¿A qué tú viniste aquí? Cubana manda duro mensaje a sus compatriotas recién llegados a Estados Unidos. La mujer advierte que las familias no siempre pueden cargar con los gastos de los recién llegados a Estados Unidos. Una cubana residente en Estados Unidos compartió un contundente mensaje en las redes sociales dirigido a los recién llegados al país, instándolos a luchar por sus metas y no quejarse. La mujer expresó su frustración al escuchar a compatriotas quejarse de su situación, mostrando reticencia a trabajar hasta no obtener su permiso de trabajo y cuestionando el apoyo familiar. Con un tono enérgico, la mujer desafió a los recién llegados a hacerse cargo de su destino. Les recordó su valentía al abandonar Cuba y les animó a enfrentar las adversidades con determinación. Señaló que, a pesar de las dificultades, en Estados Unidos existen recursos disponibles como cupones de alimentos y ayuda estatal, algo inimaginable en Cuba. Además, les dijo a quienes se quejan de la opción de regresar a la isla y vivir bajo el régimen actual. Yo cojo unos insultos cada vez que yo veo a esas recién llegadas y esos recién llegados. Porque si no tengo permiso de trabajo, porque si no tengo dónde estar, porque si mi familia no me recoge. Oye, pelea te lo tuyo, tú tienes que verte eso. ¿A qué tú viniste aquí? ¿Tú no eres campeón? ¿O tú no eres campeón? ¿Tú no saliste de Cuba? Búscatela. Pebéatela. Pero además, ¿de qué tú te quejas? Si aquí es malo que bueno, te dan fustan. Viste, el Estado te da unas duditas. Aquí en las iglesias de tuve y te regalan comida. Eso en Cuba nunca se ha visto. O si te la ve muy negra, vire entonces para Cuba, sé. Vete, ¿para dónde está Díaz Canel? Parte para donde está Díaz Canel. Sí, porque a mí me molesta. Y no es por nada, porque yo tengo dos o tres familias aquí, dos o tres primas aquí. Pero cada cual está en su país, en su mundo. Aquí todo el mundo le gusta ser independiente, caballero.